Cierra los ojos, relaja el cuerpo, suéltalo. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos y te voy a indicar en qué consiste. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca, yo te diré cuándo hacerlo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? Recuerda el nombre del colegio en el que estudiaste. Ahora te voy a preguntar y me respondes. ¿Pensaste las respuestas? Perfecto. Ahora que pienses en algún momento de tu vida. Por los ojos. Es normal. Sí. Es normal porque te estás relajando cada vez más profunda. Más profunda. Y poco a poco te estás disociando del cuerpo. Porque el cuerpo queda ahí, relajado, tranquilo, mientras tu mente se va profunda. Recuerda a recordar o sentir un momento triste, algo que te afectó, un aborto. Si era de día o de noche, lo que estaba sucediendo. Siento que todo, no estás muy. No puedes estar muy porque si estás muy, entonces ¿con quién hablo yo? Si estás muy, entonces ¿con quién me queda? No, no puedes estar muy. Recuerda ese momento triste o ese momento en el que te sentiste mal. Voy a contar de una a cinco y me lo dices. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Si era de día o de noche, si estaba sola o con alguien. Ahora voy a contar de unas cinco y me dices eso que estás pensando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No logro llegar allá. ¿A dónde quieres llegar? Yo te ayudo. ¿A un momento triste? Todos tenemos momentos tristes que usted no tiene. Claro, eso es algo normal y tú tienes muchos. Entonces vamos a un momento triste mientras tanto. La soledad de mi mamá con mi hermano. No, 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 no. No, no, no. y observa a quien gana las peleas a ustedes están botando corriente están perdiendo tiempo todos los perdonamos por no saber pelear porque si supieran pelear unas veces ganaba el uno otras veces ganaba el otro pero si esas peleas quedan como inconclusas sin ganador están botando corriente más bien vamos a hablar con tu hermana porque Gilberto no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que Gilberto tenía la comunicación con Gilberto será espiritualmente intuitivamente telepáticamente a través de tu mente salúdalo y pregúntale cómo está no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Lo quieres abrazar? ¿Te ayudo? Pregúntale a Gilberto que si él ha estado contigo. ¿Qué te dijo? Hermano, ¿has estado conmigo? Hermano, ¿estás en la luz o en la oscuridad? ¿En la luz? En la luz. Pregúntale a Gilberto que si él perdonó a los que hicieron desaparecer su cuerpo. Hermano, ¿te perdonaste a los que te desaparecieron? ¿A quisieron desaparecer tu cuerpo? Ah, sí. Sí, los perdonó. Pregúntale a Gilberto que si le quiere mandar algún mensaje a tu mamá. ¿Le quieres enviar un mensaje a mi mamá? No. Pregúntale cómo le parece su sobrina. ¿Por qué? Yo le quiero preguntar por qué. Ah, bueno, pregúntale. ¿Por qué? ¿Por qué no la quieres? ¿Tienes rencor con ella? Sí. Bueno, ahora la vamos a ayudar. Pregúntale cómo le parece su sobrina. Pregúntale cómo le parece la mamá. ¿Cómo te parece tu sobrina? Hermosa. Hermosa. Yo quería que la conocieras. Pregúntale que si la conoce. Sí. Claro. ¿Y le parece hermosa? Sí. Sí. Sí, nada más. Pregúntale qué consejo te da a ti. ¿Qué consejo me das para criarla? Amor. Amor. Yo quiero que ayudes a mamá. Quiero que la ayudes a que yo olvide todo su pasado también. No lo puede olvidar. Donde el hombre olvide el pasado, vuelve a cometer en el presente los mismos errores. Olvidar el pasado es como decirle a un estudiante que se olvide todo lo que le enseñaron en la escuela. Eso es parte del conocimiento. No se puede olvidar. Pero ella ha sufrido mucho. No importa. Pero todo lo que ella pasó le ayuda a formar lo que hoy es. No podemos olvidar ese pasado. Yo soy gracias a todo lo que ocurrió en mi pasado. Eso no se lo permiten a Gilberto. Pero ayudarla a qué. Eso. Pregúntale a tu hermano cómo puedes ayudar a tu mamá. ¿Cómo puedo ayudar a mi mamá? Paciencia. Con paciencia. Ahí te lo digo. Con paciencia la ayudas. Ya le puedes preguntar a tu hermano todo lo que quieras. Ahí lo tienes. Quiero que él no tenga rencores con mi mamá. Él quiere que yo no tenga rencores con mi mamá. Bueno. Entonces hazle caso y retíralos. Ni él tampoco. Ninguno de los dos. O sea que él esté esperando tu ejemplo. Si tú los retiras, él también. Yo los quiero retirar. Ah, no. Es que una cosa es los quiero, otra cosa es yo los retiro. Yo me quiero ganar la lotería, pero no compro el tiquete. Porque si compro el tiquete, a lo mejor no gano y me pierdo el tiquete. Es que uno tiene que poner de su parte. Si no pone cómo se la va a ganar. Pregúntale a Gilberto con quién más está. ¿Con quién estás? Con un tío. ¿Lo quieres saludar? Aprovecha bien a ver si lo saludas. Con el tío Lirio. Aprovecha, saluda a Lirio. Hola, tío. Hola, tío. Hola. ¿Están bien? Sí. Sí. ¿Lo quiere abrazar? ¿Te ayudo? ¿Quiere abrazar a Gilberto? ¿Por qué? Pregúntale a Gilberto quién más está ahí. Mi abuela. ¿La quiere saludar? Aprovecha, saluda a la abuela. Mientras se encuentran, porque usted también se va a ir dentro de 44 años. Abuela. Abraza a la abuela, ¿te ayudo? Anda, abraza a la abuela. Ella sufre por mamá. Sufre por mamá. Pregunta a la abuela cómo puedes ayudar a tu mamá para que ella no sufra. No, a la abuela. No, a la abuela. Ninguna. Mi shy, lloran. ¿Me ayuda la abuela? Ayuda, mamá, que no se sienta triste, ni sola, que ya todo lo malo pasó, que me ayude a mí. Entonces vamos a poner a trabajar a la abuela cuando ya supuestamente se iba a pensionar a descansar. No, esta nieta sí está como que no la quiero para mí, si yo fuera el abuelo me pone a trabajar. Abuelo, entonces se encarga de esto, abuelo, y entonces hace aquello. No, pero que sí pueda ayudarle. Eso sí. Con su luz. Eso sí, pero que ella también descanse. Sí. Bueno, abuela, te voy a pedir ayuda para tu nieta Janet. Tu nieta me dijo que era pesimista. Necesitamos retirarle eso, porque el mundo es de los optimistas. No conozco el primer pesimista que haya triunfado. No existe. Es votar corriente y buscarlo. Entonces si uno puede pertenecer a cualquier grupo, al pesimista o al optimista, es libre, ¿por qué voy a pertenecer al pesimista si puedo ingresar al optimista? Que los optimistas se han triunfado en el mundo. Los pesimistas no, ninguno. Entonces, abuela, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo le cambiamos eso a tu nieta? Que a partir de hoy sea la nieta más optimista de todas las nietas. Feliz. Sé feliz. Sé feliz. Entonces, abuela, colócale mucha felicidad a tu nieta. Mucha, mucha, mucha. Por todas partes. Te amo, abuela. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Maestro. ¿Por qué? Pregunta a abuela. ¿Qué consejo te da? Abuela, ¿qué consejo te das? Sigue con amor Sigue con amor Entonces abuela, cuando le hayas retirado a tu nieta el pesimismo Y le coloques bastante optimismo, me dices Llénala de optimismo por todos los poros, por todas partes Que necesitamos hoy colocar a tu nieta bien ardiente, abuela ¿Usted me entiende? Dios, dice la abuela Vas a estar bien, ¿qué se ha hecho? Vas a estar bien Entonces haz lo que la abuela te está diciendo Coloca mucho optimismo, mucho positivismo Mucho, 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 que sobre Por todos los poros Dice que berraquita Tú eres una berraquita Abuela, ya que has dicho eso, te hago dos preguntas ¿Tu nieta Janet es fea o es linda? Ya me contestaste Ya escuché ¿Es inteligente o es tonta? Que como dice mi mamá No, tonta no Listo abuela, entonces dile eso a tu nieta Que ella es linda y que es inteligente A tu nieta le va a gustar escuchar eso Y voy con el otro punto Abuela, inseguridad Voy sin mucho ¿Qué hacemos con eso, abuela? ¿Se la retiramos? Y le ponemos bastante confianza Que sí Hágale pues, abuela Donde estaba la inseguridad Colócale mucha, mucha confianza A Janet Que esté llena de confianza por todas partes Le pregunto a mi hermano ¿Qué hace ahí? Queriendo a la abuela Yo le quiero decir a mi hermano Vea, pregúntele a Gilberto Aprovechando que está ahí ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué si te puede contar? ¿Me quieres contar? ¿Cómo fue tu muerte? No, yo no quiero No quiero Empezando porque uno ha muerto Lo que murió fue el cuerpo Gilberto, ¿no? Ya Gilberto no quiere saber de eso Quiero estar con ustedes Quiero estar con ustedes Sigue que bonito Y usted sufriendo Y resulta que Gilberto estaba Era bien en la luz Eso es lo que me angustiaba Exacto, Abba Ya no Ya no Entonces aprovecha que estás con la abuela y con Gilberto Para que Todas las dudas que tenías Las aclares Todas Que a partir de hoy Sea la Janet Más feliz de toda la Janet Y la más ardiente Y la más ardiente de todas las artes Sí, sí La vamos a poner bien ardiente No, pero primero tengo que sanar Que ese problema que tengo con eso Eso la vamos a retirar Gilberto me ayuda con eso La vamos a poner bien sexy Dice que tengo algo Maluco Yo ya sé qué es, Gilberto Yo ya lo persiguí hace rato Ahora tú me ayudas con eso Con ese hermanito espiritual que está ahí Y ya sabes, Gilberto La meta que tenemos hoy Es que tu hermana quede bien Bien, usted me entiende Más dice él Bien romántica Bien sexy Dice que yo soy muy conquistadora Ah, pero si ya me di cuenta hace rato Pero se me van Pero llegan ¿Cuántos han llegado? Haga la cuenta Ay, no, pero no quiero No Quiero a alguien que me quiera A no, que la quieran Mire todos los que han pasado Es porque la querían Pero, ¿por qué se les acaba el amor tan rápido? No, es que eso no es amor ¿Quién dijo que querer es amar? Ah, no, el gusto sí No se les acaba Sino que van a buscar otros gustos Porque es que en la variedad está el placer Dicen ellos Y me rechazan No, pero llegan otros y otros Porque es que no están por amor Están es por sexo ¿Usted me entiende? Amar y querer es muy distinto Y ahora vamos a hacer Que usted quede lista Preparada para buscar El que la ha de amar No querer Querer más de uno Mire todos los que han pasado Todo un batallón Ay, Dios dice La abuela debe estar escandalizada Y le ha dado pesar Bueno Sigue aclarando todas las dudas que tenía Aproveche que están ahí la abuela Gilberto Porque hoy va a quedar como nueva Que mi mamá también va a estar bien Pregunta, ¿qué más puedes hacer? Me dice que no tiene rencor con mamá Que ya se le pasó Listo Entonces pásalo tú también Es muy duro no tenerte acá Es muy duro haber vivido sola Sin ti Sin me entender Dónde estabas En casa no ibas a ser feliz Yo sé Mamá estaba mal Y yo quedé ahí Sufriendo todo Pero eso ya pasó Y dentro de 44 años Van a estar otra vez juntos Y 44 años pasa muy rápido Sí Vamos a estar con mamá también La vamos a poder abrazar Tu mamá antes Ella se va primero que tú Tú te vas después La vas a recibir Él la va a recibir Mi abuela Y el tío Dicen que la van a recibir Bueno Y tú la despachas Tú la despachas Y yo la recibe Que con amor Que me despida de ella con amor Súper Entonces comienza a ahorrar Desde ya amor Para ese momento Bueno Listo Ya colocaste mucha confianza Donde estaba la inseguridad Vamos al otro punto Aunque el otro punto Veo que ya lo están tratando Tenía mucha tristeza Desde pequeña Entonces termina de retirar Todo eso Que ya no necesitas Eso ya es basura Y donde estaba la tristeza Ahora coloca alegría Mucha felicidad Puedes colocar cosas Bien, bien hermosas Si quiere Le regalo una foto mía Mi hermano me está diciendo Que me ama Te amo Entonces siente Todo ese amor Que te está enviando Gilberto Tú eres mi único amor Tú eres mi único amor Entonces siente Lo que te está diciendo Gilberto Pregúntale a Gilberto ¿En qué momento estuvo la falla En las relaciones sentimentales? ¿Qué debes corregir? ¿Por qué han sido las fallas En las relaciones sentimentales? No sabe Pregunta a la abuela Un espíritu malo Ah, listo Eso está pendiente Para ahora Ayudar a ese hermanito A trascender No se quiere ir Ah, ahorita lo ayudamos No lo vamos a echar Vamos al otro punto Dolor de cabeza ¿Qué más lo estaba ocasionando? Las tristezas Perfecto Entonces como ya retiraste las tristezas Ya no necesitas ese dolor Retíralo Aplique el bálsamo mágico sanador Donde estaba el dolor Y siente la acción refrescante Sanadora de ese bálsamo Listo Vamos al otro punto Dolores raros Hormiguitas por la columna Yo no sé qué más raro Ya explícale tú a la abuela y a Gilberto El hormigueo en la espalda Otro espíritu Listo, ahora lo ayudamos Entonces vamos al otro punto A veces no entendía lo que leía Por el espíritu Listo, ahora lo ayudamos Temor es poner en... No la quiere dejar Ahorita No la quiere dejar avanzar No importa Ahorita vamos a hablar con ellos De hermanitos espirituales Eso ya termina hoy Temor es poner en público Por lo menos Listo Concentración en el estudio Lo mismo Ahora sí llegué a un punto bien interesante Me siento vieja ¿Qué dice la abuela? ¿Qué dice Gilberto? Mi hermano dice que no estoy vieja Pues claro Es que eso se ve a simple vista Yo la que estoy pensando en la abuela Ahí sí estoy de acuerdo con Gilberto ¿Qué me va a rejuvenecer? ¿O soy yo la que estoy pensando en eso? Eso, eso, eso es Y como te vas a rejuvenecer El punto que sigue es el preciso Pero preciso Pero preciso Con manillo al dedo Se me perdió el deseo sexual Por una fuerza mala Listo, ahora retiramos Ahora retiramos hermanito Para ponerla bien ardiente No, listo ya Yo me encargo de esos hermanitos Pero primero Disfruta La presencia de Gilberto y la abuela Cuando te despidas Yo ya me encargo De los hermanitos espirituales Que están ahí Para que lo ayudemos A trascender a la luz Estoy abrazando a mi tío Dice que cuida a mi mamá Ya todos tres te han dicho lo mismo Y no tenga rencor con ella Pues a retirarlo Porque te lo dice el abuelo Te lo dice tu hermano Y te lo dice tu abuela Ella ya ha sufrido mucho Ella ya ha sufrido mucho Retira el rencor No sé Y usted y yo sabemos Que la mami tenía razón En ciertos momentos Porque usted tiene que reconocer Que cuando estaba joven Usted era demasiado alegre Y parrandera Y usted no puede negar eso Y ahí está Gilberto Que me da la razón No se vaya a ser la santa Aquí en este momento No Pero no Porque si se va a ser la santa La pongo Santa Janet 18 Porque hay como 17 Janet Esperando la santidad Mamá Mamá no nos entendía Porque ella pensaba como vieja Y ustedes pensaban como Huencitas Dice él Que yo creía ser vieja Exacto Entonces hágale caso A Gilberto y al tío Perdonamos a esa zumbambica Perdonamos a esa zumbambica Y una vez Que Gilberto te ayude a perdonar a esa zumbambica De su mamá Madre 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 de su mamá Mi abuela me está dando un pico en la boca Listo Entonces vamos al otro punto Que ese ya me encargo yo O sea que cuando quieras te despides de Gilberto y de la abuela Que ya lo que sigue está fácil Adiós Que él está escondido En sí ya no ayudamos Pero dile a Gilberto que se vaya tranquilo a descansar en la luz Y a la abuela también Que yo me encargo de cosas Ellos están preocupados Voy a estar bien Que estoy en buenas manos Y en buenos pies también Yo tengo unos super pies espectaculares Se van Listo Entonces despídete Ahora sí, me toca a mí Y voy a comenzar por retar al demonio A Lucifer A Satanás Belzebú El maligno 666 La bestia El chamuco Es que ha tenido cantidad de nombres Y esos nombran puros despistes para el enemigo Para causar terror Dice que el terror del inframundo El amo de los infiernos No a qué cantidad de apodos se ha puesto Pues lo voy a retar Yo, Aurelio Un simple mortal Un microbio cósmico A ti, Lucifer Demonio Satán Te reto A que me saques los dientes Me quemes los ojos Me llenes de lepra Me tires al suelo echando babasa Me causes una alergia por todo el cuerpo Lo que tú quieras Satán Lucifer Te doy permiso Si es que tienes tanto poder Pero no puedo esperar indefinidamente Te voy a contar de una a cinco Porque tengo mucha ocupación por otro lado Uno Espero hasta cinco ¿Cómo es que siento el secretario privado De Dios Que iba con él a todas partes Que tenía su residencia en el paraíso Con todas las comodidades Con internet Con aire acondicionado Con electricidad gratuita Como ve que le reveló al patrón Y puso disque competencia Bar el infierno Abierto a las 24 horas Atención femenina sin brasier Eso al patrón le puso los pelos de punta Cuando se enteró lo que habías hecho Pero ¿Cómo es que teniendo todo ese poder De rebelarte contra el patrón Que te podías haber vestido Con los colores del arco iris Te pusiste ese disfraz tan feo Disque negro Cuernos Cuernos Ese tenedor tan grande ¿Para qué te sirve eso? ¿Es un estorbo? Tan viejo de virarte pena Disque asustando a los niños y a las niñas Que eso es lo que has hecho Bueno Tres Sigue pasando el tiempo Lucifer Satanás Demonio Maligno Diablo ¿Es que qué cantidad de nombres te han puesto? Yo ya hasta perdí la cuenta Cuatro Sigue pasando el tiempo Y te estoy retando a que a mí Me dejes mueco Me quemes con lepra Me tires al suelo Lo que tú quieras Porque necesitamos demostrarle a Janet Que tú tienes mucho poder Bueno Está terminando el tiempo Y te estoy retando a ti Con toda tu legión de demonios Con todos los espíritus que te siguen Con todo el aquelarre de brujas Con todos los conjuros que te sepas Bueno Qué pena Lucifer Pero se terminó el tiempo Cinco Vete para la luz ya rapidito Que yo te voy a desfilar Y te vas con todas las brujas Brujos Y espíritus que te siguen Disque asustando a Janet Debería darle pena Tan viejo y tan grande Bueno Para la luz rapidito Ahora sí Janet Vamos a ayudar a esos hermanitos Espirituales Que estaban perdidos ahí contigo Permítele al primero Que se manifieste Hermano ¿Llevas poco o mucho tiempo con Janet? Mucho ¿Qué le has causado a esta belleza? Dolor ¿Del alma o del cuerpo? Del alma Bien ¿Y tú quisieras que ella te perdone hoy Para que puedas trascender tan tan bien A la luz? No Ok Entonces que no te perdone ¿Piensas seguir en esa oscuridad más tiempo? Vea Le propongo algo ¿A usted le gusta jugar? Porque un espíritu de la oscuridad Le gustan los casinos Le gusta el juego Le gusta el licor Sí Quiere que juguemos bien Entonces vamos a jugar A lanzar la moneda al aire Porque no tengo dados aquí Y si tuviera dados De seguro serían prestados Porque yo no No le camino al juego Entonces imagínese uno con dados prestados No Una moneda Aquí la tengo Y la vamos a lanzar al aire A ver quién gana Si cae cara Gana usted Y si cae sello Pierdo yo Y vamos a lanzar tres veces Para que la cosa sea legal Justa Entonces aquí Tienes la moneda Para que seas tú Quien la lance Tres veces Con cara ganas tú Con sello pierdo yo Entonces lánzala Que caiga al suelo Para que la cosa funcione Voy a quitar esto de acá Para que no estorle a la moneda Hay unos muy de buenas caras Pero faltan todavía dos lanzamientos Me van ganando Pero todavía tengo yo chance de ganar Me voy Segundo lanzamiento Me voy No que se va a ir Espérate Terminemos el juego El mar ha empezado No me voy No Espérate un momentico Ya has estado mucho rato ahí Faltan dos lanzamientos Bueno le perdono que me dejó el juego He empezado Entonces vete a la luz Sigue tu camino Observa quienes te están esperando en la luz Quienes se alegran con tu llegada Vete en paz Recoge todas las energías que tengas aquí Y vete en paz a la luz Sigue tu camino Y tú Yanet Ayúdalo Envuelve a este hermanito espiritual En una nube de luz Vete en paz Vete feliz Te están esperando Se fue contento Eso sí Es que bonito Ahora démosle la oportunidad Al segundo Hermano Llevas poco o mucho tiempo con Yanet Mucho ¿Qué le has causado a esta belleza? Males ¿Pero males buenos o de los malos? Malos ¿Y tú quisieras que te perdone por eso? Para que tú también sigas tu camino a la luz ¿Pero por qué llego acá? A ver hermano Lo enviaron Brujería ¿O usted vino porque quiso? Me enviaron ¿Se perdona por haber sido tan tonto? Y haberse dejado enviar Y haberse dejado pegar como si usted fuera un chicle Usted no es chicle Usted es un espíritu que debiera estar ya disfrutando de la luz A no pierda más tiempo aquí no bote corriente Yanet Pero es que si va bajo la luz Ya lo vamos a ayudar a trascender Él no está ahí porque quiso Él está ahí porque se dejó poner por tonto Porque todavía hay espíritus tontos Entonces Yanet ¿Lo perdonamos? Perdónalo Él no tenía nada contra ti Yo sé Bueno Entonces envuélvelo en luz Y ayúdalo a trascender Hermano Sigue tu camino Y perdona a los que te enviaron El bobo El tonto fuiste tú Una mujer Lo envió una mujer Perfecto Entonces perdona Yo la perdoné a ella también Exacto Es que el perdón libera Sí Bueno Hermano Sigue ya tu camino No pierdas más tiempo Vete en paz Yanet Ayúdalo Ya sabes cómo hacer Y ahora llena con mucha luz Todo el espacio Que estos dos espíritus han liberado Coloca mucha mucha luz Y ahora démosle la oportunidad Tercero Permítele que se manifieste Hermano Llevas poco o mucho tiempo con Yanet Parece que ya no hay más Entonces Yanet Llegó el momento De ir a hacer la reconciliación Con tus hijos Con los bebés Eso sí te lo dejo a ti Que eres la mamá Pregúntales Qué iban a hacer Cómo se querían llamar Y si te perdonan Por los errores Por los errores Que cometiste Camilo está triste Te desutiliza Y convence a lo que te perdone Yo sí Que se va Listo Haz lo mismo con los otros bebés No, niña Ya me perdonó Perfecto Perfecto Ya me había perdonado No sé Ella no tenía nombre Ponle uno y pregúntale Si le gusta Sí Entonces pregúntale lo mismo Si te perdona Sí que ella me va a perdonar Bueno Entonces despídete también Buenas tardes Buenas tardes Siento lo que me dice Siento lo que me dice Que no me va a dejar Que no se va Que no se va Pero no el bebé Y eso no los bebés No Pregúntale a este hermano Por qué está contigo Pregúntale lo mismo del otro Que si lo enviaron O está porque quiso Pregúntale qué te ha causado ¿Consciente o inconsciente? Yo creo que la respuesta está fácil Pregunta que él es el Que si él te ha causado El que no entendiera lo que leías El temor es poner en público La falta de concentración en el estudio Que sí Perfecto Yo me di cuenta que sí Ya depende de ti Si lo perdonas Ojalá que sí Para que te liberes Y él también pueda seguir hacia la luz Sí Vete ¿Qué va a hacer? Ah Vea Eso tiene solución La abuela Vuelve a llamar a la abuela Que este hermanito no sabe Cómo seguir su camino hacia la luz Vuelve a llamar a Gilberto y a la abuela Para que Gilberto y la abuela Lo acompañen a la luz Me dio un nocio Pregúntale que si en alguna vida anterior En esta ustedes se conocieron En otra vida nos conocí Y sí Pregúntale que eran en esa vida Novios Eran novios Pregúntale que si eran buenos o malos novios Buenos Ah bueno Entonces ya sabes por qué está él contigo Sigue buscando a su novia Entonces pregúntale Porque puede ser celos Que si él era el que estaba afectando Tus relaciones sentimentales Sí Ah listo Ya está pillado Lo estaba haciendo por celos ¿Lo perdonas por eso? Ajá Vete ¿Cómo así? Si acaba de enterar que es el exnovio Y lo está echando así de rapidito No, no, no Bájale un poquitico esa intensidad Me ha angustiado mucho Ay pues si ya terminó hoy Ya te diste cuenta Te lo acaba de decir Que eran buenos novios Que él te siguió hasta aquí Que lo perdone ¿Lo perdonas? Entonces perdónalo Y ahora lo perdón Vete, no Olvídese ¿Cómo que vete acabándolo de perdonar? No, no se quiere decir Aclaro que se ha quedado Espero que él se va ahí Ah bueno Entonces despídete con mucho amor Pregúntale que si se van a volver a encontrar Que sí Listo Entonces ahora sí despídete Va a casar ¿Listo? Ayúdalo Tú sabes cómo Envuélvele una nube de luz ¿Qué me quiere mirar? Te voy a hacer una pregunta hermano ¿Cómo ves a tu novia actual? ¿Fea o linda? Bonita ¿Inteligente o tonta? Muy pilosa Entonces díselo A ella le va a gustar escucharlo Mi hermano también lo está diciendo Tu hermano Gilberto Entonces Gilberto También dile eso a tu hermana Que es linda Y que es inteligente Pilosa ¿Qué es el otro No Hay que no 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 bueno despídete de tu amor para que él también siga su camino hacia la luz venga la luz vas a estar bien él también conoció a mi hermano mi espíritu él es mi amigo se fueron listo, ahora sí coloca mucha luz donde estaban que quedes más iluminada que un árbol de navidad más iluminada que un pesebre navideño ahora que estás llena de esa luz envuelta en esa luz ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar aprovechando que en pocos minutos vas a comenzar vida nueva? no sé si hay algo más pues examina haz una revisión desde tus pies hasta tu cabeza y observa si espiritualmente tu cuerpo energético está blanco me duele la cabeza pero debería de llorar eso ya terminó hoy entonces aplique el bálsamo mágico en la cabeza ese bálsamo es maravilloso parece mágico aplícalo en cada neurona en cada célula y siente la acción refrescante todavía tengo algo de pesimismo y lo retiramos y lo dejamos de recuerdo nada, no quiero nada entonces con una escoba barra todo eso que quedes como nueva hoy bien Me sentí como si algo me faltara Claro Y esa sensación la vas a sentir unos días Porque imagínate todos los espíritus que hoy enviaste a la luz Los cuatro bebés Y como tres hermanitos O sea, vas a sentir una sensación de nostalgia Como si algo faltara Como un vacío, pero eso es normal Eso va a desaparecer con los días Que ya estabas acostumbrada a esas presencias Dicho de otra manera, ya estabas acompañada Y sentías esa compañía Coloca mucho amor en ese espacio Para que demore menos la recuperación Coloca a Gilberto Coloca a la abuela Si quieres algo bien hermoso ¿Me pones a mí? ¿Qué pusiste? Un paisaje Ahora sí, ya con ese paisaje Obsérvate algo más que quieras cambiar o retirar Y en pocos minutos comienzas tu vida nueva ¿Qué tal? ¿Súper? ¿Aquel punto que tú sabes cuál? ¿Lo quieres subir un poquito más o lo vas a dejar ahí? ¿Bien bien ardiente o más o menos? Ya se fue la inseguridad Ajá Ahora sí ya lo puedes subir al punto que quieras No Entonces dejémoslo ahí Ya el día de mañana si lo quieres subir un poquito lo subes Ah, bueno ¿Tú eres lista para regresar y comenzar desde ya A disfrutar esa nueva actitud positiva de vida? Entonces ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta Mientras lo disfrutas yo voy a contar de uno a cinco Y con cada número vas tomando el control de tu mente y tu cuerpo Muy feliz de la experiencia Abre tus ojos al llegar a cinco Uno Te sientes ligera Te sientes liviana Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Tres Olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva que hoy estás comenzando Cuatro Preparada que va a despertar la más feliz de todas las felices Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Muy contenta Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? No, un poquito dolor de cabeza pero para acá ¿Lo retiramos? ¿O lo quiere dejar? No, retirarlo Retirá, retirémoslo Mírame los ojos Mírame profunda Baja profunda, muy profunda Ahora ubícate en ese paisaje de mar que te gusta en la playa Mientras disfrutas esa playa Yo voy a pasar mi mano por tu cabeza retirando el dolor No lo necesitas Contaré de uno a tres Al llegar a tres daré un golpe aquí en tu hombro Y el dolor habrá desaparecido por completo Uno Lo estoy retirando Lo estoy retirando Lo estoy retirando Va saliendo Va saliendo Va saliendo Dos Sigue saliendo No lo necesitas Preparada que va a salir por completo Está saliendo Está saliendo Está saliendo Está saliendo Tres salió Bueno, ahora sí Preparada entonces para comenzar hoy La segunda fase de tu vida Sí La pregunta que le hago a todas las que empiezan la segunda fase Ay, Dios ¿Usted sabe cuál es? Sí ¿Permites compartir la experiencia? Sí, pero así pixelamos La pixelamos, listo Estamos en Medellín, Colombia Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente a su disposición En nuestro sitio www.aurelomejía.com Nos veremos en pocos días Noviembre 2018 En la ciudad de Panamá Donde estaremos haciendo un curso de cinco días Enseñando estas técnicas Curso que repetiremos este mismo mes En Lima, Perú Y luego enero del 2019 en Bogotá En febrero En Madrid, España Luego en la ciudad de México También iremos a Italia Dinamarca Y otros lugares Consulten la agenda y personas de contacto En nuestro sitio Que he mencionado Aurelomejía.com Entonces me despido hoy desde Medellín Mañana es de otro lugar del mundo Hasta la próxima Noticias Caracol